Algo que me alborota todo el cabello Algo que a mis sentidos me da razón Algo que ata a mi tiempo y su recuerdo Algo que inyecta vida a mi corazón Lo que arrastra el vino de la esperanza Lo que me roba a diario un poco de luz Para dejarme solo en la dulce agonía De amar y amar sin fronteras, eso eres tú Algo que se acomoda en mi ropero Algo que está en la agenda de mi pasión Algo que está en la calle y moja la lluvia Algo que pone notas a mi canción Lo que encierra la noche y golpea mi pelo Lo que me deja libre del mar azul Pero vuelve y me atrapa en la dulce agonía Amar y amar sin fronteras, eso eres tú Y me pregunto que tú tienes en los labios que tus besos me sostienen Y me pregunto que tú tienes en la risa que acaricia y me conviene Y me pregunto que color brillan tus ojos que mirándome me tientan Y me pregunto que serás, por qué debo alimentarme, por qué tu piel es mi pan Siempre pregunto por qué Y me pregunto que es lo que tiene tu risa Y me pregunto que es lo que tiene tu pelo Y me pregunto y dame tu sonrisa Y me pregunto y un beso que tanto anhelo Y me pregunto si ella me ama Pues con ella yo me quiero quedar Y me pregunto Si ella será para mí Y me pregunto Si me va a querer Si me hará Y me pregunto Me mimará como a un niño Y me pregunto Me llenará de ternura Y me pregunto Me llevará la locura Y me pregunto ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Si dará razón a mi sentir Y me pregunto O me mojará su lluvia Y me pregunto Si me besará con tuya Y me pregunto Si ella será mi motivo Y me pregunto Me pregunto si ella me ama Pues con ella yo me quiero quedar Me pregunto si ella me va a querer